En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Más información www.youtube.com Una vez más en su espacio híptico deporte de Reyes, a través del canal 6 de Falconía, eres tú. Por supuesto que en la noche de hoy estaremos elaborando en el control técnico nuestros buenos amigos Kelly Colina, Iván Ortiz. También en las cámaras se encuentra con nosotros la señorita Natalia de Milán. Y por supuesto hoy vamos a tener un programa súper especial, porque vamos a contar con la presencia de una de las mayores creaciones del universo. La señorita Juliana Montilla, por supuesto que sí, va a estar brindando parte de la orientación a toda la fanática de la híptica y por supuesto a su público, evidentemente que la sigue a través de las redes sociales. Así que, sin más preámbulo, doctora, buenas noches, un placer tenerla aquí en el espacio híptico deporte de Reyes. Me encanta, me encanta cuando me invitan, me encanta cuando vengo, me encanta compartir con tu público, estoy feliz aquí. No, nosotros complacidos, por supuesto, en la noche de hoy la señorita Carla Naranja no pudo estar presente, lastimosamente, pero habrán otras oportunidades donde vamos a estar nuevamente compartiendo, tanto el panel como también otros escenarios, doctora, usted está invitada. Estoy abierta a esas invitaciones. Claro que sí. Bueno, doctora, sabemos que la actividad suya como ser terapeuta, psicóloga y sexóloga, que es muy importante, tiene una audiencia notable. A nivel de, por supuesto, de orientación sexual, ¿no es así? Sí. Entonces, nosotros nos gustaría que, antes de indicar la información oficial de desempleo retirado, nos dé como un abre boca. Mira, la sexología es una área, es una especialización de la psicología, la psicología como ciencia es una rama muy amplia, ¿no? Y básicamente nos enfocamos en infantos, infantes juveniles, adultos y cualquier tipo de temas o cualquier tipo de orientaciones a nivel individual, familiares, grupales. Entonces, bueno, la invitación siempre es a cuidar nuestra salud mental, a cuidar nuestra salud sexual, por supuesto, a querernos, a pensarnos, a priorizarnos, a ubicarnos en plano y entender que, mira, en la medida en que tú asumas tus decisiones, tus criterios, vas a crecer, vas a expandirte y eso te ayuda en los diferentes roles que ejercemos. Bien sea que seas papá o que yo sea mamá o que seas docente, invertir o pensar en ti como tu mejor versión siempre va a ser productivo. Excelente, doctora, de verdad que nos satisface mucho este tipo de orientación, sobre todo a esta fanática de hípica que nos sintoniza a esta hora de noche, su espacio hípico, el deporte de reyes. Vamos a indicar en esta oportunidad, antes de continuar, con la información oficial de ejemplar de retirado, que evidentemente a usted le encanta el espectáculo por la sangre de carrera. Vamos a ver cuando nuestro buen amigo Iván Ortiz y Kelly lo considere, vamos a ver la información oficial de retirado. Ahí la tienen en pantalla, único ejemplar retirado para este fin de semana, a la altura de la octava competencia, bueno, casualmente la número 7, Carla Forebe, y no es Carla Naranjo. Ajá, la que yo estaba esperando hoy. Sí, la estábamos esperando, evidentemente. Esta fue retirada por traumatismo generalizado. Así que el único ejemplar oficialmente retirado. Iván, tenemos que hacer mención sobre los cambios de guinetes que han ocurrido para este fin de semana. Por favor, tenemos ahí la placa en pantalla. Bueno, ya como todos sabemos, la noticia del guinete Robert Capriles no va a estar cumpliendo con su compromiso este fin de semana en el Hipódromo Internacional Arriconal. Así que en virtud de eso, la número 1, la primera competencia, la llevo a mis indianas, va a ser montada por el guinete Jonathan Aray, también en la quinta, el 9, el príncipe Manuela, con el guinete Jonathan Aray. Y en la sexta competencia, la segunda valia para los juegos del 5 y 6, este número 8 va a ser conducida por Larry Mejía. Es la información oficial al momento de producirse, por supuesto, a través del Instituto Nacional de Hipódromo. Bueno, regresamos a piso, Iván. Bueno, estamos muy contentos aquí compartiendo con la doctora Juliana Montilla, que la tenemos aquí. Tu mayor audiencia son varones. Sí, la actividad hípica a nivel nacional, la fanaticada, le encanta el hipismo, el hipismo es lo nuestro, el amor al pura sangre de carrera, ciertamente. Y me imagino que adultos, o sea, adultos jóvenes, adultos a partir de 30, 40 años, son los que más consumen este contenido. Sí, realmente el amor al hipismo en Venezuela es enorme, porque hay mucha, hoy en día la teleaudiencia puede observar las competencias de carrera desde su mismo hogar, porque es transmitida, gracias a Dios, por los canales regionales. Y, bueno, todos complacidos, la fanaticada, la familia, todos unidos. Y usted también. Sí, claro que sí. Por supuesto. Qué chévere. Qué chévere. Te preguntaba porque si quienes más consumen este contenido son varones, psicológicamente hablando, los hombres tienen un estigma social de que, sabes, rígidos, no llores, porque si muestras vulnerabilidad, eres menos hombre, eres menos masculino. Y yo aprovecharía el espacio para invitar a reflexionar a esos varones que la vulnerabilidad no te hace, menos hombre, que transitar esas emociones te deja un aprendizaje, que hablar y comunicar, expresar, drenar, te ayuda a minimizar posibilidades de enfermedades cardíacas, de enfermedades sexuales también. Entonces, pienso que el varón de este pleno siglo XXI necesita más inteligencia emocional, necesita más ese reconocimiento de su energía femenina y masculina para que crezca emocionalmente. Efectivamente. Bueno, doctora, ciertamente, tal cual como lo digo, de verdad que nos encantan sus comentarios, son muy oportunos. Por supuesto que nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, doctora. Perfecto. Y al regreso vendemos con el análisis pronóstico, vamos a tener la información de todos nuestros asesores a nivel nacional. Y por supuesto, estamos compartiendo estos 30 minutos de análisis pronóstico, comentarios y por supuesto los consejos de nuestra doctora psicóloga, terapeuta. Yuliana Montilla. Yuliana Montilla. Así que, ¿vamos a la pausa? Vamos, te acompaño. Ya regresamos. Ja, ja, ja. Yuliana Montilla. Gente del Estado Falcón. Por acá está su amigo el doctor Harold Guerrero, para invitarlos a ver nuevamente en nuestra casa Falconia Televisión el programa Diálogo Jurídico. Nos estaremos acompañados por especialistas en varios temas de derechos. Y además de darte a conocer cuáles son tus deberes y tus derechos como ciudadano. Recuerda, la cita es los días lunes a las 7 de la noche, completamente en vivo y también existirán varias repeticiones durante la semana. Recuerda, la cita es 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque juntos vamos a romper la página que la semana pasada ganó y pagó un excelente dividendo, como fue el Camilo. Casi 100 al ganador, más el porcentaje que nosotros siempre percibimos por el tipo de jugada. Doctora, continuamos con los tics. Mira, otro tic a esos varones que consumen este contenido y si me diría un poco más a mi área, a mi rama sexual. Muy importante. Te diría que lo que más llega a mi consulta o lo que más veo en consulta son problemas de, sabes, de eyaculación rápida, de difusión eréctil. Y el varón, adulto joven, porque ahora estamos en estas estadísticas adulto joven, está teniendo bastante estos casos. O sea, está siendo muy, muy frecuente. ¿Y cuál será mi recomendación? Eviten la automedicación, documentese, haga ejercicio, coma saludable y una vez más exprese eso que tiene aquí, eso que está pasando aquí porque eso se manifiesta en mi respuesta sexual. Nosotros no queremos terminar de entender, Armindo, que lo que pasa aquí y aquí se proyecta aquí. Sí. Entonces somos un todo y tenemos que entender como individuos que hay que atenderse, hay que reflexionar, porque no somos unos entes desconectados de que mecánicos, automáticos y ya, ¿no? O sea, permítete, sana lo que tengas que sanar, pule lo que tengas que pulir, limpia lo que tengas que limpiar para que te permita disfrutar de tu vida sexual, de tu vida mental, de la armonía y seas un papá espectacular y seas un esposo espectacular y un hijo espectacular porque cuando hay algo mal, todo también está mal. Evidentemente, sí. Bueno, realmente estamos impresionados. Esa información específica, por supuesto que va directo a muchas personas que evidentemente tienen este tipo de situaciones. Y que no se habla, Armindo, porque qué pena, qué vergüenza, yo soy el macho más macho, remacho, como yo te voy a decir, es y juego hipismo, ¿qué es esto? Esto no me pasa. Pero sí pasa. Sí. Y mucho. Hay muchas mujeres lindas en el Instituto Nacional Hipódromo. Ah. Son presentadoras. Me dice. Bueno, quiero hacer simplemente un comentario corto porque en el Hipódromo Nacional Arrinconada había una figura pública. Ok. Muy hermosa, muy bonita, bellísima. Y esta semana ha pasado por una situación bastante incómoda. Ok. Porque ella estuvo laborando en el Hipódromo Nacional Arrinconada, hizo una excelente gestión como presentadora, animadora. Bueno, ella cumplió su rol y se fue a Estados Unidos. Oh. Ahora estando en Estados Unidos, han habido muchas controversias entre... Eso se ve mal, sobre todo cuando empieza a la crítica. Ok. Yo lo veo mal. Claro. ¿Cómo usted lo puede percibir cuando una persona se dirige a una dama de una forma no tan elegante a la hora de...? Mira, yo pienso que así como uno tiene un crecimiento personal, profesional, espiritual, uno tiene que tener un crecimiento emocional. ¿Sabes? La inteligencia emocional es lo que nos regula. ¿Y qué pasa con esas personas que, como tú dices, no se comunican o vienen a esa crítica y es ofensivo y es agresivo y no es nada elegante? Algo está pasando aquí. Y algo está pasando aquí. Entonces, la mejor forma... A todos se nos llena el vaso, Armindo. O sea, todos tenemos un vaso y a todos se nos llena. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes inteligencia emocional? Desbordas ese vaso y actúas de manera impulsiva y racional. Ofendes, agredes y eres. Entonces, ¿qué creería de eso? Que la invitación es a que todos trabajemos cómo vaciar nuestro vaso para no derramar sobre cualquiera y maltratar. Bueno, muchas gracias por ese comentario oportuno. Y bueno, a la señorita Nathalie Solorzano, enviamos de esta tribuna un gran abrazo porque ella es de aquí de Punto Fijo, por supuesto. Ah, imagínate. Y estuvo en esa situación irregular. Esperemos que todo mejore para el bien del espectáculo. Bueno, nosotros vamos... Doctora, con su permiso, vamos a indicar parte de la información. Iván, vamos con la información de la muñequita, Yamiré Faulá, con las informaciones para este fin de semana en el Hipódromo Internacional Arrinconada. Ella recomienda sus líneas. Tenemos la información ahí. En la séptima competencia, número uno, Mateo Boston. Esta es la muñequita, Yamiré Faulá, que indica el número uno, Mateo Boston, a la altura de la séptima competencia. Y a la altura de la novena, el número once, quinta valida para el juego del cinco y seis. El número once, Yes and Yes. Las dos informaciones de la muñequita, Yamiré Faulá. Vamos con la información del rey, José Carrasquero. Por favor, tomen nota la información del rey, José Carrasquero. Recomienda al rey a la altura de la quinta competencia, el número trece, Go, Nanigó. Y el número trece, Go, Nanigó. Y en la quinta valida, el número once, Yes and Yes. Por cierto, al rey queremos enviarle un gran saludo, ya que tiene a su señor padre convalesciente, con alta tensión y problemas con la visión. ¿Cuál es la recomendación a esa persona que tiene la visión? Y la tensión. Y la tensión. Va de la mano, ¿sabes? Psicológicamente ya lo que se llama somatizar, que es el cuerpo encuentra esas maneras de manifestar físicamente lo que está pasando, psicológica o emocionalmente. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Mira, aparte de que indiferentemente del diagnóstico, comer saludable, hacer ejercicio, es todo lo que está bien en la vida. Acudir a los especialistas de confianza, hablar, buscar ayuda cuando necesites, buscar ayuda y que sientas que eso no te hace menos ni más débil. Y, oye, respiraciones profundas, meditaciones, son ideales para esos estados. Realmente estoy aprendiendo muchísimas cosas aquí, doctora. Perfecto. Ya que no tenemos a Carla aquí al lado, estoy tomando cada palabra que usted está indicando y la estoy anotando. Perfecto. Para analizarla. Aunque yo creo que en esa vista ya no cabe más nada, Armindo. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, doctora. La doctora vio todas las rayas. Bueno, vamos con la información del doctor José Eduardo Hernández Viñere, Iván Ortiz. Por favor, tome nota lo que solicitamos la semana próxima pasada con su información. En la sexta competencia indica el número 7, en la séptima del 11, Black Andrews. Las dos líneas del doctor Viñeri. El señor doctor también, Nayib Pereira, recomienda sus dos informaciones. Quinta competencia el número 1, Coffee Time. Y en la novena, el número 11, Yes and Yes. Las dos informaciones del doctor Nayib Pereira. Nuestro querido padre, el rookie mayor, Mario Antonio Rodríguez Revilla. Vamos a ver si un día grabamos el programa también con el rookie mayor. Querido padre, para que usted me lo adorne, me lo oriente en toda la información. Por supuesto, la reinformación del rookie mayor a la altura de la sexta competencia. Tenemos la placa del rookie mayor, recomienda el número 8, Velocity. En la segunda válida para el juego, en la sexta competencia del programa. Y en la octava, el 5. Cuarta válida para el juego, el 5 y 6. El número 5, Decidida. Y la información del doctor Jesús Oropesa de Gaña. Vamos a ver en pantalla la información. Quinta competencia el 13, coincide con el rey José Carrasquero. El número 13, Go, Nenny Go. Y en la novena, quinta válida para el juego, el 5 y 6. El doctor Jesús Oropesa de Gaña, Iván Ortiz. En la quinta válida, el número 11, Yes and Yes. Las dos líneas imbatibles. Por supuesto que en el tercer segmento, la doctora va a indicar una línea y va a arrancar la página con este servidor, el rookie Armando Rodríguez. Todas las mujeres que han llegado aquí, doctora, han arrancado la página y todas han ganado. Y la última vez que este tuvo, indicamos la línea y se dio. Ganó, por supuesto. Bueno, así que, ¿qué le parece si vamos a la pausa? Perfecto. Regresamos con la doctora. Juliana Montilla. Juliana Montilla, por supuesto, para que vaya a la pausa. Ya volvemos. No se pierda esto porque va a ganar. Mire que yo doy suerte. Así es. Así es. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo un regalo de la primera válida 5 y 6. ¿Qué le gusta? Coffee Time. ¿Sí? Habla bien el inglés. No, no se confíe mucho. El número uno. Claro, miren, lo mío son los trastornos y la pareja, pero el inglés no le doy. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se llama? Coffee Time. Habla bien inglés. Así que, para que porfa, dame la otra información porque esa sí ya no me la sé la de Velocity. Usted va a arrancar la página. No se me adelanté. Vamos rápidamente con la información del bloque no válido. Primera competencia del programa. Son 10 carreras, diputadas este día domingo. Vamos a estar con el primer chance. El número 6, Guay Cobra. Y el número 5, Miss Indiana. Ambas deciden en la primera competencia. Luego, en la segunda, vamos a estar con este número 7, Fior de Lino. Le toca tomarse la foto con el jinete Leumar Sangrones. Tiene enemiga, por supuesto, con el número 3, Benene. Una yegua que tiene sus ciertos problemitas al momento de atropellar, pero ella se mantiene bien. Creo que deciden el 7 y el 3 a la altura de la segunda carrera. Luego, en la tercera competencia, en esta carrera, vamos a estar con una de las informaciones en la fija del bloque no válido. El número 9, Invencible. Va a ser conducido por Emerson Medina y presentado por el señor Humberto Correira. Sale afuera en este tiro a los 1.200 metros. El número 9, Invencible, como la doctora Juliana Montella. Una de las mejores creaciones del universo. Y yo lo ratifico desde esta tribuna, por supuesto que sí. Así que arribamos a la cuarta carrera. Es el clásico. En esta carrera vamos a estar con la fija de nuestro hermano, el señor Johnny Obregón. Este número 5, Fifth Time. Va a defender otra de las fijas, este debutante que va a ser conducido por el jinete Jonathan Aray. El número 5, Fifth Time. La otra imperdible del señor, el doctor Johnny Obregón. Por favor, tome nota con Fifth Time. A la altura de la cuarta competencia. Y en el 5 y 6, en la Quinta Valle, el número 11, Yes and Yes. Es la otra imperdible del señor Johnny Obregón, el entrevistador de la hípica. Doctora, otro tic, otro consejito que tengamos por ahí que nos pueda ayudar. Mira, sabes que a los papás, especialmente a los papás, sabes que soy mamá y esto es todo un universo. Y yo, en consecuencia con todas estas orientaciones que venimos dando desde los otros segmentos, es mi invitación a acérquese más a sus hijos, acérquese a tener más momentos de calidad en familia, en unión, a compartir datos relevantes, a disfrutar de algo ahí en la cama, en piernaíto con esa pareja, o en cucharita con esa pareja y los hijos, y en un snack y una cosita, porque esos son los momentos que valen, esos son los momentos que nutren, esos son los momentos que llenan. Y yo pienso que la salud mental necesita de esos momentos, de esos momentos cálidos, de esos momentos ricos, y que más que hablar de temas interesantes y en familia. Bueno, realmente como he oído esas palabras de la doctora Juliana Montilla, por supuesto, son importantes para todo el público que, por supuesto, lleva el día a día, en esta Venezuela, que no ha sido fácil. Y que no es un secreto para nadie. Yo creo que no es casual que las estadísticas, y más de Falcón, oíste, las estadísticas de depresión, las estadísticas de ansiedad van pico arriba. Y qué es lo que más necesitamos, aparte de formación, de psicoeducación, de documentarnos, de nutrirnos, de leer, espacios en donde tú, uff, oxígenes, drenes, vacíes el vaso, como te venía diciendo, porque a todos se nos va a llenar. Y más en una Venezuela en donde creo que para nadie es un secreto todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso, desconecta para volver a conectar cuantas veces sea necesario. Muy bien, excelente. Vamos a, entonces, rápidamente con la información, doctora Juliana Montilla. Es la primera valida para el juego del 5 y 6. Recuerde que el 5 y 6 es lo nuestro. Estamos en compañía de la doctora Juliana Montilla. Así que la primera competencia valida. Voy a respaldar a la doctora con este número 1, Coffee Time. Este que va a ser conducido por Juelvin González y presentado por Ricky D'Angelo. Fijo, línea a su espacio hípico Deporte de Reyes. Luego, Iván, por favor, Iván, podemos entrar a piso un momentico aquí en la segunda valida para el juego del 5 y 6. Aquí va a correr la página desprendida, Iván, y la doctora va a arrancar con nosotros la página. Doctora. Es esta, la 2. Esta es la página desprendida. La puede arrancar con toda fuerza. Ahí tiene la página desprendida. No tenga miedo. Esa es la página del pueblo y para el pueblo. El número 8, Velocity, porque los reales son del pueblo y para el pueblo. ¿Ya? ¿Para qué, porfa? Ahí está la página desprendida con la doctora Juliana Montilla. El número 8, Velocity. Por supuesto, esa la vamos a ligar con todo. Ese es el regalo para toda la fanatica analítica. Tercera competencia, el número 1, Mateo Bosto. Y el número 11, Black Andrew. Una dupla en esta tercera valida para el juego del 5 y 6. Y la cuarta, retirada número 7, Carla Forebe. Nuestra información con la línea del rookie mayor, el marido Antonio Rodríguez Revilla. Número 5, 16 días. Acompañen con la velocidad de la competencia. Número 6, Rosa Morena. Línea doble 5, 6, 6, 5. A la altura de la cuarta valida para el 5 y 6. En la quinta valida, evidentemente, la ejemplarada Benzeli. Número 11, Yes and Yes. Sin embargo, vamos a indicar 2. Porque ya indicamos la línea de su espacio específico de Puerto de Reyes. Y la página de prendida. Número 2, Mone de Iván. Y el número 3, Abuelo Yeye. En orden numérico, 2, 3, 11. En la quinta del 5 y 6. Y cerramos la información en la sexta valida. Con el número 1, Queen Bárbara. Pendiente con esta información que va a ser conducida por Michael Ibarra. Acompañen con el número 6, Queen Greisa. Y una que no podemos dejarla por fuera, doctora. El número 10, Block Mare. El número 10. Doctora, recuerden la línea suya, ¿cuál es? ¿En la primera valida? En la primera valida, 5 y 6, Coffee Time. Coffee Time. ¿Y cuál es la página de prendida? Para que se la muestre. 8, Velocity. Ahí tienen esa línea. Del pueblo y para el pueblo. Con la doctora Juliana Montilla. Doctora, para finalizar. Mira. Último. Penúltimo. Agradecida. Agradecida porque me deje estos espacios. Y no va a ser la última vez. Todo lo que nos queda de vida. Va a ser así. ¿Sabes qué? Que ahorita con mi página de prendida me estoy acordando del tema de hoy. Yo soy muy fanática de escuchar podcast, ¿no? Los podcast son estos contenidos en streaming de las redes sociales, YouTube y todo esto. Y hablaban de la suerte. Ajá. Y me pareció, y dijeron algo súper increíble que trata de que la suerte es el cúmulo de esfuerzos allí, trabajándose, dando, o sea, que las cosas no es que pasan por casualidad allá, se trabajan, se esfuerzan. Y creo que eso pasa aquí. Excelente. Uno tiene que estar allí enfocado. Claro que sí. Y bueno, doctora, su despedida para todas esas fanaticadas. Gracias, gracias, gracias. ¿Sus redes sociales? Mis redes sociales, arroba youseacop en TikTok, tu terapeuta. Por allí hay siempre contenido gratuito, por supuesto. Y si quieres, mi número celular es 0412-106-7455. Y la atención privada en Neuroortopedia. Un placer tenerla aquí en su espacio hípico de Deportes de Reyes, doctora. Con esto hemos despedido a su espacio hípico de Deportes de Reyes, gracias a Iwagotia, a California, a la señora Natalia Milani, por supuesto, aquí a mi lado, una de las mejores creaciones del universo, la doctora Juliana Montilla en su espacio hípico de Deportes de Reyes. Chao, suerte se requiere. Chao, suerte se requiere. Chao, suerte se requiere.